Se necesita un cambio fundamental para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París. Las decisiones que tomamos hoy sobre las inversiones en infraestructura asegurarán un crecimiento inclusivo, climáticamente inteligente o un futuro ineficiente e insostenible con alto contenido de carbono, haciendo imposible mantener las temperaturas globales por debajo de los 2 grados centígrados. Para asegurar un futuro sostenible, debemos cambiar la forma en que la infraestructura se planifica, diseña, construye y opera para garantizar la coherencia con los compromisos internacionales. Pero esto no es todo. También necesitamos atraer más inversiones para satisfacer las necesidades de las personas en ciudades de desarrollo y garantizar el crecimiento económico. Para lograrlo, se requerirá que los gobiernos, los inversionistas y los bancos multilaterales de desarrollo trabajen juntos, donde se alcancen proyectos financieramente viables y donde la comunidad inversora reconozca los 90 billones de dólares en oportunidades de inversión que brinda la sostenibilidad. Es por eso que nosotros, en el Grupo BID, hemos lanzado un marco de infraestructura sostenible para ayudar a identificar oportunidades para el fortalecimiento de políticas, leyes y regulaciones para asegurar un cambio sistémico. Ayudar a desarrollar mejores proyectos, incorporando atributos de sostenibilidad en la fase de planificación temprana. Brindar claridad a los inversionistas privados con respecto a los indicadores clave de desempeño de infraestructura sostenible. Estandarizar herramientas e indicadores para evitar la proliferación y fragmentación de herramientas y enfoques para brindar infraestructura sostenible. Si actuamos ahora y actuamos juntos para planificar, financiar y entregar infraestructura sostenible, la región de América Latina y el Caribe garantizará un crecimiento económico inclusivo y un desarrollo resiliente al clima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!